Vamos a empezar a conversar acerca de lo que es la factorización Esto es una serie de vídeos para poder entender realmente de qué se trata y cada una de las herramientas con las que contamos Acá vamos a hablar acerca del factor común La factorización en el fondo es la transformación de algo que esté expresado en suma algebraica de términos en un producto de términos De hecho dice factorización El factor multiplicación El primer, digamos, la primera herramienta que vamos a utilizar sería la del factor común ¿Qué es eso? Un factor que esté repitiéndose en cada término Imagínate que tenemos x por y más x por a menos x más x por b ¿Cuántos términos tienes? Vas a detectar cada uno Te invito a que veas el vídeo de operaciones combinadas Que está mucho antes en la lista de reproducción que al final te dejo acá el link Pero básicamente tú lo que vas a detectar primero son los términos ¿Qué términos se van teniendo? Mira que al final tenemos uno, dos, tres, cuatro términos Y en cada uno hay un factor que se repite Hay algo que está multiplicando que se está repitiendo Entonces mira que la x se está repitiendo en cada una Allí es donde uno extrae y dice sacamos factor común ¿Cómo así? Piensa cada término si no tuviese esa x Si a este le quitas la x queda una y Si a esto le quitas la x queda la a positiva ¿Qué pasa si a este término le quitas la x? Queda uno Recuerda que cuando no tengo nada Acompañando a una letra, multiplicando o a un número cualquiera Se representa que tienes un uno allí Entonces básicamente tomando en cuenta eso Tú lo que dices es Bueno, de aquí si sacamos factor común quedaría negativo con el uno Por lo tanto menos uno Y de acá si sacamos factor común queda la b El factor está multiplicando a todo Y lo vimos en operaciones algebraicas Cuando hablamos de la distributiva y se escribe afuera ¿Cómo compruebas tú que lo que hiciste está bien? Regrésate Si multiplicas x por y da x el primer término x por a da el segundo término x por menos uno da el tercer término Y x por este da el cuarto término Factor común es simplemente si ese término se está repitiendo en cada uno de los Si ese elemento se está repitiendo en cada uno de los términos Pero ahora vamos a ver este ejemplo Mira como quedaría a por b más x por b más a por y más x por y Vamos a trabajarle a esto el factor común De hecho vamos a factorizar Cuando nos dicen factorizar la expresión ¿Cuál de las siguientes expresiones se obtiene luego de factorizar? Esto ya sería un ejemplo, un ejercicio Que te lo dejo acá Para que entiendas de fondo de qué se trata el asunto Tú dices, bueno, tienes cuatro términos Mira que acá tienes ab y aquí también aparece la a Aquí tienes xb y aquí aparece la x también Conclusión, vamos a unir estos dos Y luego vamos a unir estos dos ¿Cómo así? me preguntarás tú Si quieres, reorganiza eso Para que lo vayas haciendo paso a paso a por b más a por y más quién? x por b más x por y Mira que si de estos dos Englobando estos dos Sacas factor común ¿Quién? La a ¿Qué nos queda? a que multiplica a b más y Más esos términos que están allí Ah, pero es que esos términos tienen la x factor común Entonces de allí ¿Qué dices tú? Sacas la x factor común ¿Y qué queda? b más y Y después dices, bueno Tengo una suma de dos términos grandes Donde este término que está aquí Y este término que está acá Tienen algo en común ¿Sí o no? b más y que está multiplicando Y b más y que está multiplicando ¿Qué pasa si a este término Quitas b más y? ¿Qué queda? La a sola Más, ¿Qué pasa si a este término Quitas b más y? ¿Qué queda? La x sola Quiere decir que estos dos términos Si lo multiplicas Por ese b más y Tendrías ahora una expresión totalmente factorizada Y lo único que hicimos fue calcularle factor común Observa como De aquí Si b más y lo multiplicas por a Te queda este Y si b más y lo multiplicas por x Te queda este Y si haces de nuevo la multiplicación Y regresas Te queda lo de arriba ¿Cómo compruebas tú Que lo que hiciste está correcto? Para cerrar ya este video Tú lo que vas a hacer es decir Bueno ¿Qué pasa si a vale 1? O 2 mejor dicho Vamos a ponerle un valor a a Un valor a b Un valor a x Y un valor a y Pones a igual 2 Por ejemplo Si a A igual 2 B igual 3 Eh Fue en c Mírame a mí X igual 4 Y y igual a 5 Sacas la cuenta de lo que tienes al principio Y puedes sustituir Por ejemplo aquí 2 por 3 Porque es 2 y 3 Este término vale 6 X por b 4 por 3 Este daría 12 A por y 2 por 5 Daría 10 Y x por y 4 por 5 Da 20 Si tú sumas Los cuatro términos Observa Este me daría 18 ¿Cierto? 12 y 6 18 28 48 Este que está factorizado Debe dar también 48 Vamos a ver si es verdad ¿Cuánto es b más y? B y y si lo sumo 3 más 5 Daría 8 ¿Por quién? A más x 2 más 4 Daría 6 ¿Cuánto es 8 por 6? 48 Y ahí dices Genial La factorización está bien hecha ¿Qué hicimos? Particularizamos Mira que lo único que trabajamos fue el factor común Este sería el primer mecanismo de la factorización En los siguientes videos que te invito a que veas ¿Qué vamos a trabajar? Productos notables El cuadrado a la suma La diferencia de los cuadrados Suenan raros ¿Cierto? Ya lo vamos a trabajar Lo que es el trinomio del cuadrado perfecto Trinomio de la forma Lo que es completación de cuadrados Y más adelante el triángulo de Pascal Te invito a que los vayas viendo Simplemente déjate llevar Aquí está para que te suscribas El botoncito Ahí apareció Y aquí la lista de reproducción Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!